En esta coyuntura les recomendamos recurrir a nuestro socio del día, SoftClean. Esta lavandería ofrece una gama muy completa de servicios. Somos una empresa que brindamos el servicio de lavado en seco y humed. Adicional, contamos servicios complementarios como sastre, cueros, alfombras, tinturados. Debido a la coyuntura sanitaria ofrecemos excelentes promociones y descuentos. Hoy los clientes se benefician de muchas promociones. SoftClean se reinventó para satisfacer las cada vez más exigentes necesidades de desinfección que tiene la gente. Para esto, Alfredo Vélez, su propietario, cuenta con maquinaria de última tecnología en cuanto a procesos de lavado, desinfección, vapor, desmanche y empaque. Consideramos que con este tipo de maquinarias podemos dar un proceso distinto de desinfección por su temperatura. Nuestras máquinas son de última tecnología que nos pueden brindar una serie de procesos para poder desinfectar prendas. Nosotros no improvisamos. Utilizamos procesos, máquinas, productos, químicos de vanguardia para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes y ante todo poder desinfectar todo tipo de microorganismos. En el área de empaque también buscamos que sea mínimo el proceso para evitar cualquier tipo de anomalía. Nuestro personal está capacitado en cuanto a protocolos de bioseguridad para poder llevar a cabo todos los procesos de lavado y nuestro personal en las mejores condiciones de conocimiento para el manejo. Les invitamos a seguir a la bandería SoftClean en las redes sociales y en este sitio www.softclean.com.es Para contactar a nuestro socio llame a estos teléfonos 098 45 47 276 y 278 71 19